Música Bienvenidos a este segmento informativo de la salud. Hoy con ustedes está Francisco Ramírez y Luz María Ramírez. Queremos darles las gracias por permitirnos estar con ustedes. Vamos a tener mucha información acerca de la salud. Así es de que no se vayan, quédense aquí con nosotros. Pero antes de empezar hay que hacer nuestra oración y queremos que nos acompañen a hacer la oración, por favor. Señor, Jesús Santísimo de todo corazón te pedimos que estés aquí con nosotros. Acompáñanos, Señor. También te pedimos que tengas piedad, misericordia y clemencia de toda la gente que sufre tantas dolencias. Apiádate de ellos, Señor. Señor, aquí están nuestras manos. Donde quiera que tú necesites ir a sanar a tus hijos, sírvete de ellas que al fin de cuentas pues son tuyas, Señor. Aquí están nuestras manos. Amén. Amén. En este segmento estaremos hablando de los dolores de pies y qué es lo que nos causa esos dolores de pies. Ya sea si se lastimó o es causada por otra cosa. Y cómo una terapia especial y un masaje especial le va a beneficiar para eliminar esas dolencias, incluyendo ejercicios de estiramiento. Pero primero vamos a tomar una pausa pequeña y al regresar estaremos hablando de esos dolores de pies y cómo solucionar ese dolor. Estoy muy contenta de ver los resultados que yo he visto y sentido con el tratamiento para limpiar el hígado. Pues el hígado es el filtro número uno del cuerpo. Y si este está muy contaminado con toxinas y químicos que contienen algunas comidas o medicinas, el pobre hígado no puede trabajar bien para mandar las señales limpias al cuerpo. Bueno, pues ya estamos de regreso. Como les prometimos, vamos a estar hablando de los dolores de pies. Les invito a ver un testimonio. Sí, es cierto lo que dice el señor Francisco. Yo vine aquí con un problema en la pierna derecha, causado por una lastimadura del pie izquierdo. Y desde el primer día que vine, yo salí caminando como si nada hubiera pasado. Y ahora estoy viniendo a tratarme el pie lastimado, el cual estaba totalmente deforme. Y ahora con dos terapias que me ha dado el pie, está volviendo a tomar su lugar natural. Bueno, ya estamos de regreso y gracias por seguir con nosotros. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de dolores de pies. ¿Qué son las causas que nos da esos dolorcitos de pies? Y cómo solucionar eso. ¿Cómo, de dónde vienen esas dolencias? ¿Qué es lo que uno hace cuando que le lastima? ¿Dónde metió la patita, como dicen? Tal vez en el agujero de la yarda, en la banqueta. No le atinó al filo de la banqueta por ir allí en el celular y pisó mal la banqueta. Para el exceso de trabajo, la gente, las señoras que trabajan cosiendo en la máquina, están pedaleando para adelante, acelera para atrás, para. Y esto hace cinco mil piezas de material. ¿Cuántas veces está su pie acelerando en la máquina? Igual como los troqueros. Los troqueros. Es el mismo movimiento que hacen de estar acelerando, frenando y todo eso. Ese mismo movimiento y empieza a causar dolorcitos de pies. A la gente que trabaja parada todo el día. Imagínense. La mala circulación. De allí viene mala circulación. De estar parados todo el día. O sea, la sangre no está fluyendo como debería. Se está quedando allí en los pies más que nada. Sí. Las personas, imagínense una señora joven que es maestra y trabaja con niños pequeños. Entonces, todo su turno está sentada en cuclillas, que le llamamos, que está apoyando sus pies en la punta. Allí estás así, sentada en el piso. Ni estás sentada en el piso, pero estás sentada en sus pies. Entonces, esto le estira todos los nervios de la planta del pie y son unos dolores tremendos. Igual como un cocinero que tiene que estar limpiando la parrilla así. Entonces, para alcanzar el filo de las parrillas o del comal y limpiarlo, tiene que pararse en la punta del otro pie y estirar. Y esto es de todo el día y está lastimado de la planta del pie. En el baile, se le quebró el taconcito a la muchacha y torció la patita. Tantas cosas que hay que se pueden lastimar. Pero, ¿cómo se soluciona esto? Típicamente, el doctor le inyecta, le sugiere cirugía. Las inyecciones duelen bastante, medicamento para el dolor, pero desgraciadamente no dan una solución al problema. La diferencia con nosotros es que buscamos el origen del problema, el nervio que se lastimó y allí le vamos a dar una terapia especial, un masaje especial y ejercicios de estiramiento para que ese nervio que se lastimó empiece a recuperar su flexibilidad. Ya que un nervio que se lastima se encoge, se comprime. Sí, se comprime y es donde empieza el dolor. Ya que se comprime ese nervio, empieza a afectar otras áreas del pie o la pierna hasta la rodilla, lo empieza a afectar. Porque lo que pasa es que no está tomando el paso como debería. O sea, uno trata de no lastimarse más y empieza como a coger poquito, poquito y de allí empiezan otras dolencias. Sí, tanto que afecta aquí la ingle, le duele aquí porque no está caminando bien parejo. Entonces, como los nervios lastimados se encogieron para evitar ser desgarrados, automáticamente se encogen. Ahora hay que darles una terapia especial para que se descompriman y recuperen su elasticidad, su flexibilidad. Esto no es cosa nomás de tronar, de una jalada que le hacen la manita de puerco y toma chango tu virote y nomás seca en la lengua. No, es una terapia inteligente especial, algo que no le va a causar ese gran dolor. Imagínese usted con la patita colgando y llegan y sopas pericos se la truenan. Yo digo, mejor vayan a Tijuana que los agarre la judicial, allá no les va a ir tan mal. ¿Verdad? Así es de que la terapia que les damos es a los nervios que están comprimidos, le buscamos ver bien dónde está lastimado. Muchas veces le dicen también en el doctor, ese es polón, ya, para darle una solución, ese es polón. Es lo que les dicen y cirugía es lo que le sugieren que hagan, pero no, no es cirugía lo que necesita la gente. Es una terapia junto con su masaje que es lo que le damos después de su terapia. Pues el doctor le pone inyecciones para bajar el dolor, abujas, le ponen toques, le ponen imanes. Bueno, infinidad de cosas, la gente ya está cansada, no soy yo quien lo digo. La gente, tú sabes, viene y dice, Panchito, ya fui a Tecate, ya fui a Tijuana, no encuentro, ya están desesperados que no encuentran la solución. No encuentran la solución a su dolor, paren de sufrir, llámenos, vengan. Ustedes mismos van a comprobar cómo es un problema que se va a solucionar ese dolor, se va porque se va. Y no es cirugía lo que uno necesita, porque es la única solución que el doctor le da, inyecciones o cirugía. Y no tiene que ser así, porque la gente, mayoría de la gente queda peor después de una cirugía. Y las inyecciones, pues no es bueno para el cuerpo, le empieza a afectar los riñones y después es diálisis lo que necesitan. O sea, tanto medicamento le hace daño al cuerpo. Sí, la gente dice, Panchito, fui al doctor, ni siquiera volteó a verme el pie donde me dolía. Nomás empezó a escribir y dijo, oiga doctor, pero no me va a ver. No, dijo, es que ya estás muy vieja, estás muy gordo, ni es la edad, ni es la vejez, ni es la gordura. Ese problema lo tiene un chamaco de 20 años que un señor de 70 años. No es la gordura, no es la vejez, es un nervio que está lastimado. No se adueñe, no sea, no entre en ese conformismo. No, Panchito, es que yo tengo 20 años con este dolor, o sea, ya es suyo propiedad de usted ese dolor. No, yo he tenido pacientes que tienen 40, 60 años con un dolor, gente de 90 años que dice, desde niño traigo este dolor, y se le fue. Ahora vamos a tomar una pequeña pausa y al regresar estaremos enseñándoles estiramientos para ayudar a aliviar esos dolores de los pies, del talón, que se afecta mucho. Es un complemento a las terapias que les damos. Sí, porque cualquier nervio que se lastimó por propio instinto se encoge para evitar ser desgarrado. Entonces ese nervio puede pasar 50 años, 100 años y el nervio se quedó comprimido. Entonces hay que dar de terapia para descomprimirlo, masaje y estiramiento para mantenerlo descomprimido, flexible, elástico. Nervio flexible, nervio elástico, no hay lugar para el dolor. Así es que sigan con nosotros para que aprendan esos estiramientos. Pausa y volvemos. Vengo aquí para recibir mi terapia. Venía yo con un dolor muy fuerte, que ya lo tenía por años. Y ahorita, gracias al señor Francisco, ya puedo andar a gusto, ya más relajado. Ando muy contento con mi cambio de caminar. No siento ya tanto dolor. Y ahí la llevamos. ¿Cuánto tiempo ya tenía con este dolor? 15, 16 años, pero gracias a mi concuña que me recomendó aquí, ahora ya podemos andar caminando. Ay, qué bueno. ¿Cuál es el dolor que tenía que le molestaba mucho? De la cintura a la ingle. A la ingle. Y ardía bastante. Era un dolor ardoroso. Ardoroso, sí, mucho. Y ya se ha eliminado. Ah, qué bueno. Ese ardor por dentro de los nervios es que está muy irritado el nervio. Está muy restirado, está comprimido y eso es lo que arde. Sí, yo pienso que estaba duro. Sí. Como una piedra duro, ¿no? Sí. Era muy fuerte el dolor. Sí. Y ya. Ya estuvo. Pero ya estuvo. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, ya andamos bien. Quiero dar las gracias, Tocayo, porque pues yo, la experiencia no es mía, pero es de mi esposa. Mi esposa tiene, tú, tiene seis años con el problema del nervio siático. Y pues no veía una mejoría y pues visitando a los observadores de diferente hasta que encontré Tocayo que por casualidad pasé por su consultorio y paramos. Pues nosotros, gracias a Dios, el primer día tuvimos mucha mejoría. Mi esposa entró cojeando aquí al consultorio y salió caminando, veintiéndome, con dolorcito, pero mejor. Esta ha recibido la segunda consulta y la veo mucho mejor. Después de verla sufrir, pues, tanto tiempo, a estos lidistas que se metían al cuarto a llevar a escondidas, la veo muy, muy mejorada. Y yo quiero dar las gracias a Tocayo, yo pedí dar mi testimonio, porque yo soy testigo de lo que estoy viendo, pues, como mi esposa, después de tanto tiempo, sufriendo con mucho dolor. Tocayo, gracias a Tocayo, a Pachito, a Francisco, la veo muy mejor. Buenas gracias. Muchas gracias, Tocayo, de verdad. Imagínense, los pies están cargando el cuerpo de uno todo el día, desde que se levanta hasta que regresa a la cama. Creo que merecemos atención a nuestros pies. Es un cansancio excesivo de aquí, genera el cansancio para todo el cuerpo. Así es de que unos pies tratados con amor, se va a sentir bien todo el día, todo su cuerpo. Después de una semana larga de trabajo, un masaje, una reflexología de los pies, yo creo que vale la pena, especialmente como cuando uno se lastimó, se le da terapia, se le da masaje al tobillo, al pie donde está la lastimada. Y el ejercicio de estiramiento es bien importante. A veces puede necesitar ayuda de otra persona, de la familia, que le ayude a estirar el pie. Todo lo que sea estirar los nervios es muy saludable, porque los nervios, cuando usted piso así, se encogen, se comprimen. Ahora esto causa dolor, entonces la terapia, el masaje y el estiramiento les va a ayudar a descomprimir los nervios para que vuelvan a recuperar toda su flexibilidad. Esto lo puede uno hacer como el pie en contra de la pared para estirar todos los nervios de abajo. Esto es muy relajante, especialmente si se ha lastimado. Igual este ejercicio así para acá, uno lo puede hacer con ayuda de alguien o hincado en el piso y los pies así para atrás y esto vamos a estar estirando todos los nervios de aquí de enfrente en el tarso y todos los nervios que conectan con los dedos. Esto es muy relajante. Recuerden, nervio que está flexible, que está elástico, no hay lugar para el dolor. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya se está acercando el final. Dicen que a Juan Gabriel dice Dios perdona, pero el tiempo no perdona. Bueno, les invito a estar conectados aquí en este su canal 22.3. Vamos a estar viendo en el futuro diferentes segmentos. Por ejemplo, vamos a estar hablando de esos dolores tan fuertes de cabeza. Y que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero un alto porcentaje de la gente sufre esos dolores tremendos de cabeza, combinados con los dolores de cuello que parecen los robots así que voltean. La gente no puede ni voltear. Dice uno, ay, qué presumido. No, ¿cuál? Si es que no puede mover el pescuecito. Los hombros. Las manos. Las manos. El carpal tunnel, que es el nervio que se comprime, que entra en la mano. Mucha gente le han hecho cirugía, los destazan de aquí, de aquí, de aquí hasta acá por problemas de los dolores de manos, por hacer mucho escribir en la computadora. Dolores de espalda, de la cintura. Dolores de espalda. Hay gente que tiene 30, 40 años con dolores de espalda. Que no hayan, que les han puesto inyecciones, han ido allá, ¿dónde era el perro negro? A la piedad michoacana, al otro lado del puente. Bueno, han ido aquí, allá y hasta más allá y no encuentran solución. Dolores de cintura, Lucía. Sí. Dolores del asiático, me dice la gente. Panchito, me duele el asiático. Díganle como quieran. El nervio asiático. Es tan famoso. La gente se deja ir por la mitología. Es un mito que dice, Panchito, es que yo ya tengo el nervio asiático y ya. Es como una maldición. No. Para mí es un nervio más, sea cual sea, tiene solución. No se dejen ir por ese comentario de que, uy, vale, ya te dio el asiático, ya te chupaste faros. No. No. Es un nervio más que está comprimido y hay que descomprimirlo. Es todo, así de simple y así de sencillo. Todo eso vamos a estar viendo. Dolores de piernas, las rodillas. Las rodillas. No hay buena. Las rodillas. Que la gente dice, me van a hacer cirugía. Las rodillas duelen por atrás, por enfrente o por los costados. Pero cuando vienen aquí, me dicen, Panchito, ya me van a hacer cirugía de la rodilla. A ver. Ok. Aquí le duele a un costado. ¿Esto es rodilla o es un nervio que nomás le estoy... No, pues es un nervio yo creo. Aquí no estoy metiendo el dedo adentro de la rodilla. Es un nervio que está lastimado. Pero por el hecho de pasar junto a la rodilla, supuestamente uno dice, me duele la rodilla. Cuidado, porque es solamente un nervio. Antes de hacer una cirugía, ocupan otra opinión. Yo no soy doctor. No les voy a decir sí o no ocupas cirugía. Solamente entre usted y su doctor. Pero una vez que yo le doy terapia y ese dolor se desapareció, yo lo dejo en sus manos. Usted decida si todavía quiere la cirugía. Yo no soy doctor. ¿Qué dolor tiene usted? Que no hemos hablado o que usted se imagina que no tiene solución. Pero es un dolor que lo carga por años. Llámenos. Nos interesa saber porque cualquier dolor de un nervio, tendón o músculo tiene solución. No hay nervio que no tenga solución. Y aunque le dicen que es cirugía lo que necesita, vengan a tomar esta, ¿cómo les diremos? Una segunda opinión, caray. No hay nada que perder. Hay mucho que ganar. Sí, así es. Así es de que, bueno, pues estamos muy agradecidos por haberse tomado este tiempo de estar aquí con nosotros. También les quiero invitar para que escuchen mi programa de radio que ya tenemos por muchos años. Es en Radio Cali 900 AM. Es en la AM y es el número 900 y es Radio Cali todos los miércoles y viernes a las 5 de la mañana. De 5 a 6 de la mañana. También les invito, pues, para que me sigan en Facebook, en YouTube. ¿En qué más, Lucy? En YouTube pueden encontrar episodios que ya hemos hecho y que no han tal vez visto en este canal. Allí los pueden encontrar. Sí, allí pueden encontrarnos, pueden seguirnos. Y como siempre, nuestra misión es hacer familias felices. Yo les recomiendo a todas las personas que miran este programa al amanecer, que si algo tienen, lastimadas o torcidas, que vengan, no pierdan pisada, vengan con los machitos. Porque desde allí, mi papá decía que de una lastimada se hacía artritis. Y es lo que viene sucediendo cuando uno ya no tiene movimiento a los pies, se le entume los pies, se le entume las manos, el cerebro y todo. Don Pachito me ha salvado a mí el cerebro, me ha salvado los pies, me ha salvado todo mi cuerpo. Yo estoy muy contenta con él. Hola y bienvenido a Young Jevry. Yo me llamo Dr. Luisa Riaza. Ahora vamos a hablar de algo súper, súper, súper importante. Y eso se llama el 90 for Life 90 por Vida. Sistema, filosofía y producto. Hay muchos productos ahorita en el mercado de nutrición. Hay muchos productos de nutrición en el mercado ahorita. Y si alguien me pregunta a mí, ¿qué es la diferencia del 90 por Vida, 90 for Life y todos los otros productos? Eso viene en un nombre. Y ese nombre es el Dr. Joel Wallach. El Dr. Joel Wallach es un científico, es un doctor veterinario, naturopathic physician, y él es el que desarrolló esto hace unos 16, 17 años. Él ha estudiado la filosofía y nutrición para más de 40 años. El Dr. Joel Wallach ha tomado, ha llevado el FDA a corte 8 veces y ha ganado cada vez. Entonces, ningún otro doctor ha hecho esto. Pero le voy a explicar por qué es tan importante el 90 por Vida, 90 for Life. Si usted quiere estar óptimamente saludable, si se quiere poner en forma, si quiere adelgazar, si realmente quiere capturar cómo se sentía hace 5, 10, 15, 20 años, Si ya no quiere amanecer cansada y si realmente quiere verse mejor y sentirse mejor y saber que está saludable, necesita el 90 por Vida. 90 significa 60 minerales, 16 vitaminas, 12 aminoácidos, 3 grasas esenciales y todos los antioxidantes que necesita el cuerpo. Eso lo halla usted en el producto que se llama el Beyond Tangy Tangerine o como llamamos nosotros, BTT. Ese es el único producto en el mercado que trabaja, no solamente porque yo le digo que trabaja, pero trabaja porque el Clemson University International Research Department hizo un estudio, una investigación en el Beyond Tangy Tangerine y utilizó tres formas de investigación. Lo usó en manera con cédulas saludables, lo usó con cédulas inflamadas y con cédulas que tienen cáncer. Las cédulas saludables le dieron más de 10 veces lo necesario, lo que es recomendado diariamente y no hubo nada de lo que se llama Genotoxicity Mutation, quiere decir que el producto es súper puro y no le puede causar efecto adverso. En las cédulas que tenían inflamación, un 50 a 60% redució, bajó esa inflamación. Y las cédulas de cáncer, cáncer del breast, cáncer del hígado y cáncer del estómago, un 40 a 50% hubo un cambio positivo. Con eso yo no le quiero decir que nosotros curamos cáncer, pero lo que le quiero decir es que para que el cuerpo esté óptimamente saludable, necesita las herramientas necesarias, necesita la receta apropiada para poder recuperar y desarrollar cédulas saludables. Y esa receta viene en lo que se llama el 90 for Life Beyond Tangy Tangerine. Este es un sistema, es una filosofía. También vienen los omegas, omega 3, 6 y 9, las grasas esenciales. Ahora, el 6 y 9, sí, todos entendemos que usted puede conseguir eso por lo que come, pero el 3, omega 3, es la clave a su salud. El omega 3 va directamente al sistema nervioso central y empieza a fortalecer esos nervios. En particular, déjeme decirle, yo he estado tomando eso para un año, diariamente. Yo me tomo 3 a 4 diariamente. Yo he usado lentes como para unos 15, 20 años. Hace como unos dos meses, yo empecé a notar que para que yo leía, si yo iba a leer algo, se me hacía más fácil quitar mis lentes que leerlos con mis lentes. Y empecé a investigar y noté que el omega 3 va directamente al sistema nervioso central, en particular al sistema, al nervio óptico, y le da y fortalece ese nervio y puede hasta cambiar su visión, puede mejorar su visión, puede mejorar como uno piensa, puede mejorar como uno puede absorber información, puede cambiar su vida completamente. Y también viene el osteo-effects. Este sistema es maravilloso. Cuando yo andaba estudiando, antes que me gradué como doctor, nos dijeron varias cosas y eso nos dijeron que es absoluto, es un hecho 100%. Algo que nos dijeron es que cuando una persona tiene una articulación, una conyuntura, que está degenerada, eso se llama artritis, es imposible que se sane. Es imposible recuperar y regenerar células del cartílago que ya se ha gastado. Pero lo único que tenemos nosotros, o lo único que usted tal vez sabe que se puede hacer con artritis, es medicamento de dolor, tal vez medicamento para reducir la inflamación, o cirugía para reemplazar una articulación nueva. Con el osteo-effects y el bone and joint pack, se ha visto que va a desarrollar nuevas células del cartílago, nuevas células de synovia fluid, para posiblemente recuperar y hacer una conyuntura completamente nueva. Por eso, si usted conoce personas que andan sufriendo de dolor de conyuntura, que tienen artritis, no importa cómo le grabe esa artritis, no importa cuánto tiempo tiene con la artritis, esto le puede cambiar la vida. Y eso se llama el 90 por vida. Trae el Beyond Tangy Tangerine, trae los Omega 3, 6, and 9, 3, 6, y 9, y trae el Osteo-effects. Esto es el sistema, ese sistema se promueve mundialmente. Ese sistema posiblemente le puede cambiar su vida. ¿Por qué yo digo posiblemente? Porque obviamente usted tiene que tomar el primer paso y introducir esto como un sistema para usted, para su vida. Se llama 90 por vida, porque uno toma los 90 ingredientes esenciales por el resto de su vida. Muchísimas gracias.